Y porque daba en mis sueños, salteaba por aquí, yo siempre más detrás La verdad, os perdé sus descuidos, y me duele, a robar mis sentidos, por veras Y porque daba en mis sueños, salteaba por aquí, yo siempre más detrás La verdad, os perdé sus descuidos, y me duele, a robar mis sentidos, por veras Y son tus besos prohibidos, para ti, yo no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!